Patricia Benavides se levanta y golpea y denuncia penalmente a Marita Barreto y Harvey Colchado para que sean destituidos y encarcelados, así lo anuncian al país sus abogados. Queremos transmitir a través suyo, como parte del equipo legal, la defensa técnica de la doctora Patricia Benavides, las más recientes acciones que hemos planteado, no sólo en el proceso de investigación que actualmente está a cargo de la Fiscalía Suprema, dirigida por la doctora Díole Pinosa, sino esencialmente en relación a gravísimas irregularidades que se han cometido por el EFICO, el equipo especial liderado por la doctora Marita Barreto. Es justamente en ese punto en que nosotros nos vemos obligados a denunciar penalmente y a formular quejas funcionales, tanto contra fiscales y policías del EFICO. Este equipo especial de lucha contra la corrupción del poder, que tiene a su cargo diversas investigaciones sensibles e importantes, lamentablemente, no en su totalidad, pero sí en algunas de sus figuras más notorias, han cometido hechos que ameritan ser investigados por las autoridades tanto penales como administrativas. La idea de esta conferencia de prensa es informarles lo siguiente. Primero, la defensa legal de la doctora Patricia Benavides ha formulado denuncia penal contra la doctora Marita Sonia Barreto Rivera, fiscal superior coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICO, contra el fiscal Freddy Cristian Niño Torres, fiscal provincial del tercer despacho del EFICO, contra los efectivos policiales, coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado Huamaní, capitán Jean Marcos Dueñas Chávez, y contra los que resultan responsables por los delitos de Estas denuncias no van a entorpecer en lo absoluto la investigación que actualmente está a cargo de la doctora Delia Espinosa. La cual se está desarrollando, pese a que nosotros tenemos cuestionamientos que en un tiempo no muy lejano, el juez de investigación preparatoria supremo aclarará. Pero estas denuncias no van a entorpecer esto, ¿por qué? Porque el EFICO no está investigando hoy a la doctora Patricia Benavides. Así que por ahí cualquier acto que se presuma pueda ser obstruccionista se descarta. Nosotros estamos llevando ante las autoridades penales y administrativas gravísimas irregularidades que se habrían cometido en agravio de la doctora Patricia Benavides. ¿Cuáles son esas irregularidades? Primera irregularidad. Supuestamente, en mayo del año 2023, un congresista de la República se presenta ante el equipo de policías del EFICOB y le presenta una hoja bomb con dos capturas de pantalla. Supuestamente, en mayo del año 2023, se determina que ese congresista va a tener la condición de agente especial. Ahí ocurren varias irregularidades. Primera, si supuestamente este congresista venía con la información de que él había sido usado o buscado para interceder ante otros parlamentarios en la compra de votos del señor Jaime Vía Nueva, este señor tendría vinculación con un delito y, por tanto, el EFICOB, el equipo a cargo de la doctora Marita Barreto, no tenía competencia para investigar hechos de ese alto funcionario. ¿Qué es lo que debía haber hecho? Elevarlo a la Fiscalía de la Nación. No se hizo. Y por ahí, los argumentos en contra son, no, pero ¿cómo iba a elevar a la Fiscalía de la Nación si era justamente la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, involucrada en el hecho? Falso. Porque en ese primer pantallazo no se mencionaba a Patricia Benavides, solo a Jaime Vía Nueva. Segunda irregularidad. La propia ley, el Código Procesal Penal, exige que el trámite de asignación a un agente encubierto, a un agente especial, tiene que pasar y ser informado a la Fiscalía de la Nación. ¿Se hizo? Tampoco se hizo. Segundo hecho irregular. Se habría, ojo con esto, se habría creado un caso a partir de lo siguiente. La carpeta fiscal, que es el número que se asigna a un caso en el Ministerio Público, no fue creado, no fue generado en mayo, cuando se asigna al agente especial, cuando se abre la investigación contra los que resultan responsables, con disposición uno. La carpeta es creada el 10 de noviembre del 2023. Es decir, se le asigna un número de casos en el sistema fiscal recién en noviembre del 2023. ¿Qué hace presumir eso? Que el caso fue creado en noviembre del 2023. El caso no data de mayo. Y esto se condice con un hecho verificado documentalmente. ¿Qué pasa el 10 de noviembre del 2023? En reunión, en sesión de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, con los fiscales coordinadores especializados, se acuerda remover del cargo de coordinadora del EFICOP a la doctora Marita Barreto. La propia fiscal de la Nación conversa con la doctora Marita Barreto y le informa su decisión. Y esta le habría solicitado dos semanas para acomodar sus casos y hacer una entrega ordenada. Lo que resulta de lo que estamos viendo y la documentación que obra en los actuados es que todas las actas de investigación, recolección de documentos, búsqueda de información pública, la recepción de los pantallazos WhatsApp, son de noviembre del 2023. Entonces, frente a esta situación, es necesario esclarecer si estamos ante una tramitación regular o estamos ante la creación de un caso injustificado orientado a sacar del cargo, bajo una ola mediática, a Patricia Benavides, lo que lamentablemente se logró el 7 de diciembre con la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Estas denuncias van aparejadas de un cúmulo de aproximadamente 500 folios que acreditan documentalmente cuándo es que se crea el caso, cuándo se asigna el caso y supuestamente cuándo llega este agente especial al equipo policial del EFICOP. Con todos estos datos buscamos que las diversas autoridades, desde la Fiscalía de la Nación, Fiscalías Provinciales, Inspectoría y demás, hagan su trabajo, indaguen y logren esclarecer esto, porque esta situación no puede quedar impune de ser cierta. Estamos trasladando esta información y toda esta documentación a las autoridades para que esto se pueda esclarecer y no convalidar la creación de un caso, que es lo que aparentemente habría ocurrido en contra de Patricia Benavides. Seguidamente voy a ceder el uso de la palabra al doctor Juan Mario Peña, quien va a complementar la información que he expuesto. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos. Bueno, una de las causales también de esta conferencia es que queremos invocar a que la Junta Nacional de Justicia, así como pudieron tener una decisión muy acelerada respecto a la suspensión, hoy en día, habiéndose pasado el plazo de ley para que se pronuncien respecto a la reconsideración que planteó el doctor Jorge del Castillo de manera formal y también de manera oral ante la Junta, pueda ser resuelta dentro del plazo de ley, con los argumentos de ley y bajo el concepto del propio reglamento de la Junta Nacional de Justicia. No estamos basando, como ha señalado en anteriores ocasiones, en leyes complementarias, en la Constitución. No, estamos solicitando que se cumplan los plazos que establece la propia ley de la Junta Nacional de Justicia y se pronuncien también respecto al recurso de reconsideración que se planteó y que solamente tiene por lo menos 20 hojas, no como la denuncia que se planteó contra la doctora Benavides que pasaban de las 600 páginas. Entonces, teniendo la poca escasez de documentación para resolver el recurso de reconsideración, solicitamos que no solamente nosotros como defensa, sino que también la población y todas las personas le requieran a la Junta que se pronuncie, ya sea para bien o para mal, pero que cumplan con los plazos de ley que su propio reglamento establece. Eso sería todo por el parque. Doctor, disculpe, estamos en directo para RPP Noticias. Si nos pudiera reiterar en qué se sustenta esta denuncia penal y si es que ya ha sido presentada. Doctor, dice. La denuncia penal por los diversos delitos de abuso de autoridad, fraude procesal y falsedad, entre otros, se sustenta en la supuesta creación de un caso contra Patricia Benavides dirigido a desestabilizarlo y retirarla del cargo a través de un escarnio mediático basado en datos objetivos. Esos datos objetivos tienen que ver con la irregularidad en el tratamiento de este agente especial con la omisión de remitir e informar los datos de ese agente especial que nunca mencionó al inicio a Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, con la omisión de solicitar e informar la creación o asignación de este agente especial a la Fiscalía de la Nación, pero además con algo evidente, que es que la asignación del número de casos no se da en mayo. Cuando se abre la investigación, cuando se establece una investigación por 36 meses, cuando se decreta irregularmente 8 meses de secreto de la investigación, ahí no se le asigna el caso, se le asigna recién en noviembre. Y otro dato importante es que justamente ese 10 de noviembre se acordó a través de un acta formal, oficial en reunión de la Fiscalía de la Nación con los coordinadores, se acordó remover a la doctora Marita Barreto de la Coordinación del Éfico. Usted mencionaba que un congresista se había presentado con un documento. ¿De quién se trata? No podemos señalar el nombre del congresista porque se le ha dado la calidad de agente especial y la ley establece que se debe de guardar ese secreto. ¿Qué es lo que hemos hecho? En atención a que el señor Jaime Villanueva, como es de público conocimiento, ha señalado que todo lo que él dice en relación a la doctora Patricia Benavides no puede ser acreditado porque él ha destruido su celular, porque supuestamente las comunicaciones eran vía signal, vía mensajes temporales de WhatsApp. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos pedido a la doctora Delia Espinosa que convoque al agente especial Roberto para que este congresista, guardando todas las reservas de su identidad a través de las metodologías de resguardo de su identidad, pueda declarar y explicarnos el real contexto de esas conversaciones, para que este congresista entregue a la Fiscalía su celular y podamos extraer las conversaciones completas, íntegras, no esos pantallazos recortados, editados, sino tener acceso a toda la información, incluido sus archivos de audio que figuran en esos pantallazos incluso como eliminados. Entonces, si la doctora Patricia Benavides fuera responsable y estuviera vinculada a la comisión de alguna influencia traficada penalmente, a ella no le interesaría que ese agente especial Roberto declare y entregue su celular. Al contrario, estaría rogando porque no entregue nada. Nosotros estamos pidiendo que lo haga, porque sabemos que la doctora Benavides en nada tiene que ver con esas supuestas negociaciones. Los datos puntuales que escapan a cualquier inferencia, presunción o corazonada son documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Primero, hay un acta de mayo del 2023 donde este congresista de la República se acerca a los policías especializados del EFICOP con un pantallazo, con una hoja, con dos capturas de pantalla. Dos capturas de pantalla. No dice acá está mi celular, saquen, hagan una copia de toda mi conversación, no. Y el policía especializado, en lugar de recabar esa información a través del protocolo adecuado, extraer, hacer copia espejo, asignar código hash para determinar autenticidad de fuente, le recibe esa hojita con esos dos pantallazos. En lugar de informar a la Fiscalía de la Nación, el EFICOP dice yo soy competente para esto, abro investigación. Segunda irregularidad, no se asigna número de caso en mayo, lo cual ya es totalmente ajeno a lo que normalmente ocurre. Primero se abre el caso, se asigna el número de caso y luego se emiten las disposiciones. Acá no ocurre eso. En mayo, supuestamente, está la disposición de apertura de investigación. Y el caso se asigna recién en noviembre, 10 de noviembre. ¿Y qué ocurre el 10 de noviembre? Hay un acta formal donde la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación de Ejercicio, con aprobación de los fiscales coordinadores especializados de crimen organizado, lavado y otros, acuerda, dispone, remover a la doctora Marita Barreto de su cargo. Si nosotros analizamos los actuados, hay otro acto trascendente. Desde mayo, que supuestamente la gente especial entrega estos dos pantallazos, hasta noviembre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no hay actos de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, señores, esta acción legal que hemos planteado, no hoy, la hemos planteado el día 26 de enero, solo que nosotros no queremos hacer show. Nosotros estamos saliendo aquí, porque la doctora Marita Barreto ha salido ayer, en un medio de comunicación, a tratar de legitimar todo esto, a decir algunos datos que no se corresponden con la verdad. Y es necesario que la sociedad sepa qué es lo que ha ocurrido. Y no lo decimos nosotros, lo va a decir un fiscal penal, lo va a decir la Autoridad Nacional de Control, lo va a decir en su momento la Junta Nacional de Justicia. Y eso es lo que estamos pidiendo, que esto se aclare, se esclarezca, y de ser el caso, se impongan las responsabilidades penales. ¿Por qué? Porque crear un caso, armar un caso, desde la función fiscal o policial, es delito, no se puede permitir. Y eso es lo que tenemos que denunciar, y se ha hecho correctamente. Doctor, me gustaría consultarle al respecto a si existe o no un precedente de cómo se tiene que manejar estas situaciones. Porque si el equipo especial ponía en autos a una persona de la que tienen inicios y se están investigando, esto iba a morir antes de iniciar. Eso es muy importante, porque basta con revisar ese primero jabón con esos dos pantallazos que el congresista entrega, y en esos dos pantallazos no se hablaba de Patricia Benavides o de la fiscal de la nación interesada en... ¿Qué contenía esos pantallazos? Esos dos pantallazos tenían un breve comentario de mensajes de Jaime Villanueva dirigidos a este congresista, donde hablaban de Zoraida Ábalos. Punto. Pero era el asesor, pues estamos hablando... ¿Y a quién corresponde investigar al asesor o a la doctora Patricia Benavides? ¿A quién se tenía que investigar? A Jaime Villanueva. ¿Y qué hace Patricia Benavides como cabecilla en un organigrama? ¿A quién investigo? ¿Estoy investigando a Jaime Villanueva o ya coloqué a la fiscal de la nación? Apenas haya un dato que vincule a Patricia Benavides, lo que tuvo que hacer será elevar. En este caso, el congresista en mayo menciona a Patricia Benavides? No. Jaime Villanueva. ¿Soraida Ábalos sí? Soraida Ábalos no es investigada. Es un congresista en mayo quien está diciendo yo estaría vinculado a un delito porque este señor Jaime Villanueva me está usando a mí para buscar votos. Pregunto ¿Ustedes, EFICOP pueden investigar a un congresista? Antes de eso, para que quede esto claro, el EFICOP si sabe que este congresista está diciendo yo estoy vinculado a una tratativa ilícita, el EFICOP si saquemos a Patricia Benavides de la ecuación tendría que haber elevado a la fiscal de la nación. Así de simple. ¿Lo hizo? No lo hizo. El tema de Patricia Benavides viene luego, en noviembre. Es ahí la respuesta. Por eso le consultaba si existe algún precedente respecto a esto, doctor. Porque había suficientes indicios, sospechas por lo menos para seguir el hilo de la madeja. Ok, aparece Jaime Villanueva entonces, pero ¿qué interés tendría un asesor en lograr esta coartada si podemos lo denominar así? Entonces, ¿y llegar a quién? A la doctora Patricia Benavides. Eso es supuesto. Hola, ¿cómo estás? Preguntas por un precedente de un hecho similar. Sí. Sí ha ocurrido. En el caso del doctor Chavarri, por ejemplo, cuando se le dieron los audios, la noticia criminal era cuando el doctor Chavarri era fiscal de la nación. Y en ese momento, a pesar de que pudo haber implicaciones de que si él era parte de la organización criminal o no, lo que hizo él es excusarse, porque era el camino correcto cuando tomaban conocimiento, fue excusarse y lo que pasó siguiente, el fiscal supremo más antiguo, abrir una investigación. Hay precedentes de esto, la investigación con el doctor Chavarri duró más o menos tres años. Entonces, sí hay un precedente de esto y es el camino que se tiene que hacer por ley. El desconocer esto es abusar de la autoridad que tienes, es cometer fraude procesal y abrir una investigación de manera arbitraria para unos fines que seguramente esta investigación podrá determinar cuáles eran. Pero no era el descubrir una verdad o no era por lo menos que tuvo como fin tratar de destituir la doctora Benavides y por lo menos hoy día tienen una suspensión. Listo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con todo gusto, podríamos comenzar por aquí y terminar allá para seguir un orden. ¿Les parece? Si hubiera alguna pregunta. ¿Usted ha presentado estos documentos a qué instancia para que se denunciar? ¿A qué juzgado? ¿Cómo no? A ver, la denuncia contra la doctora Marita Barreto por un tema de competencia se dirige a la propia Fiscalía de la Nación. La denuncia contra el fiscal provincial Freddy Cristian Niño Torres ante el fiscal superior penal. La denuncia contra los efectivos Harvey Colchado y Gianmarco Dueñas Chávez ante un fiscal provincial penal. Esto es respetar la ley. Yo no puedo derivar a un órgano no competente la investigación de determinados funcionarios que por ley tienen que ser investigados frente a determinado fuente. Asimismo, a nivel de responsabilidades administrativas y disciplinarias hemos planteado queja funcional contra los fiscales Marita Barreto y Freddy Niño ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y contra los efectivos policiales Colchado y dueñas ante Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Respecto a los documentos que usted señala donde indica que esto ha estado armado y que se debe investigar donde han derivado puestos. Todo, a todas las instancias. Cada denuncia está aparejada de estos 400 folios. Doctor, una consulta. Usted menciona que en esos pantallazos que, bueno, en este caso el comerciista Anoli en esos momentos había entregado la Policía Nacional del Perú había unos chats donde involucran al señor Jaime Villanueva y en este caso mencionan a la señora Soraya Ávarez. En este trabajo que realizaba el señor Jaime Villanueva da a entender de que entonces la fiscal, la exfiscal Patricia Barreto no sabría nada de los movimientos que hacía su propio asesor. Patricia Benavides. Patricia Benavides. No, o sea, no sé si han tenido acceso a esta primera hojabón de mayo donde hay dos pantallazos donde no se habla de eso. Se habla acerca del proceso de vacancia de la doctora Soraya Ávarez. Pero no se dice en ningún momento vengo de parte de Patricia Benavides la doctora fiscal de la Nación está interesada en remover o en que se va que la doctora Soraya Ávarez para nada. Pero hay una congresista en este caso también la señora Patricia Chirinos que ya había mencionado que ha conversado bueno, en este caso lo hizo en forma de broma con Pericote Perrigato y entre ellos también incluyaba Jaime Villanueva. Entonces da a entender de que probablemente la señora Benavides sí sabían los movimientos de señor Villanueva. Eso podría ser una elucubración o una hipótesis de investigación sin duda pero que al EFICOP no le corresponde. El EFICOP la doctora Marita Barreto si tenía algún dato de sospecha que vinculara a Patricia Benavides en ese acto tenía que ver el evado. ¿Qué correspondía? Uno podría decir no, pero ¿cómo Patricia Benavides va a investigar a Patricia Benavides? No. Lo que correspondía era una excusa inmediata asignar al fiscal supremo penal más antiguo. Punto. Solucionado. ¿Se hizo eso? La respuesta es no. Se armó todo un show se detiene a Jaime Villanueva se obtiene su declaración en contexto de prisión preventiva y a los días la Junta Nacional de Justicia sin mayor dato probatorio suspendió a Patricia Benavides. Punto. Estas denuncias no van a afectar en lo absoluto la investigación que a nivel de Fiscalía Suprema sigue en marcha contra la doctora Patricia Benavides. Con eso descartamos cualquier acto obstruccionista. Lo que nosotros estamos buscando entendemos al igual que la Fiscalía Suprema es esclarecer estos hechos y estamos actuando con plena convicción y la seguridad de que la doctora Patricia Benavides no es ni líder de una organización no es una mafiosa ni mucho menos ha comprado votos y eso se va a esclarecer en el tiempo en que tenga que durar el proceso penal pero mientras tanto nosotros no podemos dejar que se convalíen actos irregulares en la investigación del EFICOP es necesario investigar eso.